Salo, mírame. ¿Cómo comparo yo? Un medio con tres cuartos. ¿Cuál es más grande? ¿Por qué? Ahí está. Si yo represento esto mediante una figura, lo veo. Un medio. Tres cuartos. Yo aquí veo que esto, este trozo, que es la mitad, es más pequeño que este trozo, que son tres cuartos. Pero, ¿cómo lo demuestro analíticamente? Pues voy a encontrar fracciones equivalentes con el mismo denominador. No, que va. Pues yo te lo he explicado. A ver, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de dos y cuatro? Eso tiene que salir del tirón. Cuatro. 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 El mínimo común múltiplo de dos y cuatro es cuatro. ¿Por qué? Porque cuatro se puede dividir entre dos y cuatro se puede dividir entre cuatro. Y ahora tengo que encontrar dos fracciones equivalentes a estas que tengan el cuatro en el denominador. Esta no hay que buscar nada, porque ella tiene el cuatro. Pero esta, ¿qué tengo que hacer para que tenga un cuatro en el denominador? He multiplicado el dos por... Pues entonces el numerador también lo multiplico por dos y me da uno por dos, dos. Y ahora las comparo. Dos partes de cuatro es más pequeño que tres partes de cuatro. ¿Vale? Entonces esta es más grande que esta. Esto es gráficamente y esto se llama analíticamente. O sea, demostrándolo con números. Otras dos que no sean tan fáciles. Por ejemplo. Dos tercios y tres quintos. ¿Qué hago para comparar estas dos fracciones? De tres y cinco, ¿qué es? Muy bien. Y ahora pongo dos tercios es una fracción equivalente a algo partido quince. Y tres quintos, ¿qué he hecho para pasar de tres a quince? Pues entonces si multiplico dos por cinco me da diez. Y aquí cinco a quince multiplicado por tres, pues el numerador que es tres también lo multiplico por tres y me da nueve. Entonces, ¿qué fracción es más grande de las dos? Diez quinceavos, que es dos tercios. Si cogeis la calculadora, dos tercios os da todo esto. Y tres quintos solo da esto. Este número es más grande que este. Este es el número del demonio. El 666. Ay, yo que sé, son cosas raras de... La Biblia ahí. En la pesta te echaron la niña del exorcista. Sí, ¿no? No, echaron... La película se llama el exorcista, ¿vale? No la niña del exorcista. Te gustó, ¿no? Me gusta más la niña del exorcista. ¿No te gustó? Sí, me gustó una parte y una otra. ¿Te dio miedo? Entonces está bien. Es el objetivo, que te dé miedo. Pero bien, está la niña del exorcista. Venga, ¿qué fracción es mayor? ¿5 doceavos o 7 dieciochoavos? Pues tengo que hacer el mínimo común múltiplo de 12 y 18. ¿Qué es? Usted lo hace. Y ahora, para sacar el numerador, hago 36 entre 12. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 36 entre 12? Sí, hombre. ¿Cuánto es? ¿36 dividido 12 es 18? ¿De cuándo? 36 entre 12 es 3. Sí. Divido 36 entre 12. Y lo que me da, lo multiplico por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? Y lo pongo aquí. 15 treinta y seisavos es equivalente a 5 doceavos. He multiplicado aquí por 3 y aquí por 3. Y ahora, 36 entre 18, ¿cuánto es? 4. 2. Y ahora el 2 este, lo multiplico por el 7 y me da... ¿Cuánto es 2 por 7? 2 por 7, 14. Vale. Entonces, de aquí, 5 doceavos es mayor que 7 y 18 avos. Porque 15 entre el partido 36 es mayor que 14 partido 36. Sí. He hecho una mariposa. Mariposa. welche.